Gustavo Petro pide a la banca bajar tasas para ayudar a la economía. Aquí en Si te vende, estamos creando un medio disruptivo, independiente, alternativo e incluyente, junto contigo, en donde informamos para que te generes tus propias conclusiones y las expreses en los comentarios de este video. Por favor, no te quedes callado. Hazlo, de lo contrario, el esfuerzo que estamos haciendo, con los pocos recursos que tenemos, de nada servirá. Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, también consideró un incremento en los precios de los aranceles. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el viernes al sector financiero reducir las tasas de interés de los préstamos para el sector productivo y los hipotecarios, al tiempo que consideró necesario elevar los aranceles para proteger la actividad local. El anuncio de Petro se presenta en momentos en que indicadores muestran una desaceleración de la cuarta economía de América Latina, inmersa en sus tasas de interés e inflación más altas en más de dos décadas. Las alzas de la tasa de interés ponen en riesgo toda la economía productiva del país, el gobierno debe mitigar ese riesgo, dijo Petro en una alocución televisada. Pido a la banca privada que reduzca al máximo sus tasas de intermediación para los préstamos del sector productivo, incluido el de vivienda. El Banco Central ha aumentado en un total de 1.150 puntos base su tasa de interés de referencia hasta el nivel actual de 13.25% en un ciclo monetario para contener las presiones sobre la inflación que al cierre de abril se situó en un 12.82% anual, más de cuatro veces por encima de la meta de 3%. Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, también consideró un incremento en los precios de los aranceles. Adicionalmente se debe responder con mayores aranceles para proteger los sectores de la industria y la agricultura y para proteger el trabajo nacional, dijo sin ofrecer más detalles. El gobierno informó más temprano que la producción industrial colombiana se contrajo un 2% interanual en marzo, en su primera caída desde enero del 2021, al tiempo que las ventas minoristas cayeron un 7.1%, en un reflejo del proceso de desaceleración de la economía del país sudamericano. Un sondeo de Reuters mostró que la cuarta economía de América Latina se habría expandido un 2.8% anual en el primer trimestre, muy por debajo del 7.8% que registró en el mismo periodo del año pasado. Gustavo Petro defendió sus reformas en alocución presidencial, son una necesidad histórica. El mandatario hizo un llamado al pueblo colombiano para que respalde sus iniciativas, e hizo un balance de sus primeros nueve meses en el poder. El 12 de mayo el presidente Gustavo Petro hudió su tercera alocución como jefe de Estado. Allí defendió las reformas a la salud, la pensional y la laboral que están en trámite en el Congreso de la República. También advirtió los logros que ha cosechado en sus primeros nueve meses al frente de la Casa de Nariño. Sobre las reformas dijo que estas no son un capricho suyo, sino que responden a una necesidad histórica y que el cambio es necesario. Las reformas sociales de este gobierno no son un capricho individual ni de unos pocos, son una necesidad histórica. Una necesidad con la que este gobierno y yo, en particular, estamos comprometidos. El presidente también reparó en que el cambio es necesario, pese a que Colombia es un país rico en recursos y se han logrado avances, aún hay carencias como municipios en los que no hay acceso a la salud, ciudadanos que no se pensionan y otros que mueren en las calles, por lo que dijo que se debe seguir en búsqueda de una prosperidad que llegue para todos y todas, sin distinción. Este es un cambio necesario. ¿Por qué no construir reformas entre todos? ¿Por qué algunos las rechazan sin abrir el debate de su necesidad y cómo llevarlas a cabo de la forma más ordenada posible? ¿Por qué algunos se oponen sin preguntarles a quienes llevan años esperando por servicios públicos de calidad? ¿Por qué algunos se oponen sin preguntarle al viejo si sueña algún día con una pensión? ¿Por qué no unirnos todos los sectores y poderes del Estado para luchar contra la corrupción y para velar por la seguridad y la vida digna para todos los colombianos y todas las colombianas? 9 meses de gobierno El presidente también hizo un balance de estos primeros 9 meses de gobierno en los que se han puesto en debate las reformas sociales con las que ganó la presidencia en 2022. Dijimos en campaña que para alcanzar la paz y una democracia más profunda necesitábamos de dos pilares fundamentales, la justicia social y la justicia ambiental. Destacó que Colombia se ha posicionado en la vanguardia mundial de la lucha contra la crisis climática y que empiezan a andar los procesos de transición energética, de ampliar las energías limpias y de revitalizar la selva amazónica. También dijo que en el terreno de la justicia social es imprescindible lograr el crecimiento económico y detener el crecimiento de precios en los alimentos y los servicios públicos. Ponderó que, aunque al contexto internacional y la inflación que vive el país, la economía colombiana está creciendo, a pesar de la política del Banco de la República de aumentar las tasas de interés, señaló y le pidió a la banca privada reducir al máximo sus tasas de intermediación en los créditos para el sector productivo, incluido el de vivienda. En materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, advirtió que diariamente se están incautando unas cinco toneladas de cocaína, además de abrir la posibilidad jurídica y política de que estas estructuras criminales puedan dejar las armas y la violencia en procesos de justicia transicional y restaurativa, con verdad, muchísima verdad y, sobre todo, con reparación a las víctimas. Llamado al pueblo colombiano Para cerrar su alocución, el presidente llamó a la ciudadanía a respaldar sus reformas, nosotros iremos hasta donde el pueblo colombiano quiera y hasta donde el pueblo colombiano decida movilizarse en pro de las transformaciones sociales. Hay millones de hombres y mujeres en este país que aguardan con esperanza que estos cambios sucedan y que no les demos la espalda. Como ya he reconocido antes, mi único temor es fallarles y no poder cumplir con los sueños y la esperanza que muchas familias colombianas han depositado en este gobierno. Es la hora de las familias colombianas. Es la hora de la paz de Colombia. Es la hora del pueblo. Yo soy Rafael Sosa, tu servidor y especial amigo, y siempre estaré a tus órdenes para que junto contigo hagamos una comunidad cada vez más grande que se fortalezca a través de tus aportaciones. Por favor, suscríbete si aún no lo estás, activa la campanita, déjanos tu like y comparte este video, además de obsequiarnos tu especial cariño y gratitud usando el ícono del corazón con signo de pesos que se encuentra abajo de este y todos los videos. Con eso nos ayudas a mejorar sustancialmente este contenido. Estamos abiertos. Gracias. Gracias.